Y en Tempraneros, ahora te vamos a contar una herramienta para que puedas ahorrar y puedas tener un consumo inteligente. En este caso la encontramos, y está buenísima, es de Metrogas. Mirá, acá te dicen, convertirte en un cliente Smart. Tiene diferentes opciones. Mirá, tiene un simulador de consumo. Tienes un comparador de servicios. Compara el consumo de los servicios y de los electrodomésticos. Algunos pueden ser de gas, otros pueden ser de electricidad. Y en este caso la proyección de facturas. Ahí lo digo bien. Mirá, vamos a hacer un ejemplo para que entiendas. Está bueno porque podés comparar lo que gastabas el año pasado y lo que vas a poder gastar, o lo que supuestamente gastarías en el futuro, para que uno obviamente pueda empezar a ahorrar. Haces clic en Comenzar y te va a aparecer esta pantalla. Acá tenés que ingresar tu dirección de correo electrónico. Y después lo que vas a tener que poner es tu número de cliente. El número de cliente te aparece arriba en la factura. Ahí lo tenés. Los ingresados son números. Das clic en Continuar y depende, obviamente, de lo que gastes en tu casa, te va a aparecer esto. Con respecto a lo que gastabas el año pasado. Esto te hace un comparativo de los mismos metros cúbicos que utilizaste el año pasado con las tarifas actuales y, obviamente, vigentes. Entonces te va diciendo, ves, mes por mes. Lo bueno de todo esto es que lo podés ver en una lista o lo podés ver en formato gráfico, de lo que uno va gastando, etcétera, etcétera. Y después, algo que también está buenísimo, mirá, lo tenemos por acá, es consejos de ahorro. Está por ahí al costado y te va explicando cómo podés ahorrar en tu casa. Son, a veces, consejos que uno no le presta atención, pero realmente pueden hacer un número y una diferencia en la factura. A veces, date duchas cortas, evitar el derroche. A veces, viste, que uno abre la cañilla y te colgas un montón de tiempo en el baño. Elegí los gasodomésticos con etiqueta A. Consume menos. Muy, pero muy importante. Viste, por ejemplo, tiene el termotanque. No dejes correr el agua mucho tiempo antes de bañarte. Ahí está. Bueno, diferentes consejos. La dirección la tengo por acá, así ustedes pueden entrar. Es consumointeligente.com.ar Consumointeligente.com.ar Una opción para poder ahorrar. Y si querés, para hacer las proyecciones, consumointeligente.com.ar barra proyección.